El desarrollo de la tecnología espacial, el uso del Perusat-1 y del sistema satelital peruano, así como nuevos proyectos que ubican al Perú en la era espacial, serán una realidad con el fortalecimiento de la ley de creación de la Agencia Espacial Peruana CONIDA. Bueno, CONIDA tenemos 49 años de vida institucional, estamos próximos a cumplir 50 años de vida institucional. Fuimos creados el 11 de junio del 74, por lo tanto ya es necesario actualizar nuestra ley de creación. Dentro de las muchas propuestas que estamos presentando, primero nos permite ejercer la rectoría en el ámbito espacial en el campo no militar. Otro de los puntos importantes que esta ley nos va a permitir crear un sistema, un sistema nacional espacial, donde nosotros acompañados de una política nacional espacial podamos fortalecer todo el tema de la gobernanza en el ámbito espacial que nos permita generar también un plan de desarrollo espacial como país. Además, CONIDA trabajará en una política nacional espacial para que el Perú consolide su desarrollo en ciencias espaciales. La política nacional, ya ese plan desde el año 2020 nos aprobó el estudio de pertinencia y a la fecha estamos ya a través del Ministerio de Defensa, que es el sector al cual nosotros pertenecemos, conformando el grupo de trabajo multisectorial para poder delinear esta política nacional espacial. Teniendo una política nosotros vamos a tener las pautas, las guías para poder desarrollar un plan nacional de desarrollo espacial en el país. El ámbito espacial está en todas las áreas de desarrollo. Nosotros como Agencia Espacial del Perú contribuimos a través de diferentes productos y servicios de manera gratuita a los diferentes sectores del Estado. Contando con una política nacional, nosotros vamos a poder delimitar la ruta, la ruta de navegación y el desarrollo de nuestro país en este ámbito.